Trevor Henderson es un ilustrador canadiense que en sus redes sociales se dedica a compartir imágenes terroríficas con monstruos que sólo los podríamos pensar en nuestras pesadillas en este vídeo les voy a hablar de las criaturas más extrañas de Trevor Henderson así que sin más explicaciones, comencemos. Siren Head es una criatura extraña que posee unas cabezas en forma de sirena de ahí viene su nombre y una gran altura por la cual es muy reconocido es un ser hostil y depredador que acecha en la oscuridad de los bosques y a veces en algunas urbanizaciones Siren Head tiene la curiosa habilidad de poder imitar voces con las que puede confundir a sus presas normalmente con una voz parecida a una sirena se dice que esta criatura tiene variantes o que puede cambiar de forma adaptándose a cualquier entorno también se menciona que estas criaturas vivieron aquí desde hace muchos años incluso llegando a convivir con el ser humano primitivo Cartoon Cat originalmente era un dibujo animado normal pero en algún momento este salió de su serie al mundo real a diferencia de otras criaturas actúa de forma muy violenta y peligrosa actualmente es el monstruo más peligroso y agresivo entre todos los demás y habita en un centro comercial abandonado entre sus habilidades se destacan el poder estirar partes del cuerpo cambiar de tamaño ser maleable desafiar las leyes de la física como si fuera un dibujo animado y poder cambiar de forma a un alter ego llamado Cartoon Dog Long Horse es descrito como un gran caballo espectral del cual solo podemos ver su cabeza y su cuello que es extremadamente largo e incluso ilimitado se menciona que tiene una naturaleza curiosa y que su llegada se puede reconocer por el sonido de huesos crujiendo y un olor particular a canela sin embargo y a pesar de su intimidante forma el mismo es inofensivo en realidad es un ser que se preocupa por la humanidad que simplemente busca advertirnos de los posibles peligros y desastres futuros que pueden llegar a suceder por lo que se le podría considerar en realidad como un emisario de futuros desastres y como un protector del mundo Behemoth es un titán parecido a un lagarto cuya cabeza es más grande que el monte Everest es el ejemplar más grande de todo el grupo de monstruos gigantes llamado The Giants y tiene dientes enormes que le permiten alimentarse principalmente de titanes más pequeños y débiles es capaz de atravesar la tierra lo que posiblemente provoque fuertes terremotos y tsunamis al igual que las lagartijas pone huevos para producir descendencia iCraft Shark es una criatura creada por Random Stuff Animations aunque su fama se le atribuye a Trevor Henderson se dice que tiene 5 o 50 metros de altura de 20 a 50 metros de ancho dependiendo de la posición o rotación de la criatura 500 metros de largo y también puede alcanzar una longitud de 15 a 30 kilómetros y tiene un hocico puntiagudo de tiburón en la frente tiene la habilidad de poder volar por los cielos y ocultarse entre las nubes también se dice que esta criatura ha sido causante de muchos accidentes aéreos Precursor of the First War es parte del grupo de monstruos gigantes conocidos como The Giants parece ser más grande que un rascacielos y su presencia hace que los animales se trasladen a otro país se dice que es enormemente superior a nuestra tecnología actual y que puede acabar con el mundo puede viajar a través de un país en el transcurso de un minuto en conclusión solo tengo que decir que hay monstruos de este señor que son muy interesantes ya sean en el concepto como en el diseño y sin duda si quieres ver una gran cantidad de monstruos terroríficos te recomiendo que las sigas en sus redes sociales que están aquí abajo en la descripción y esto nos enseña que en el siglo XXI aún se pueden crear monstruos que valga la pena admirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!